Muy bien, para todas las personas que no me conocen, me llamo Daniela Condori Dávila, soy de la ciudad de Tarija, para los que han ingresado y aún todavía no me he presentado con ustedes, ya vengo de la capital de la sonrisa, ¿no? Sí, ya en esa ciudad ya todos tienen carisma, ¿no? Sí, automáticamente la tierra de la sonrisa, el carisma, ahí nomás. Muy bien, en mi negocio de DXN, ¿no sabemos que nos vamos rumbo al embajador? Corona. En mi ciudad ya me dieron mi primera corona, sí, y me siento muy feliz, ¿no? Me dieron mi primera corona, pues soy embajadora de la alegría, imagínate, recibí mi primera corona. ¿Te gustaría ser embajador en tu área? ¿En tu casa? ¿En tu ciudad? Están reconociendo, por eso aumenta tu alegría, aumenta tu actitud, aumenta tu carisma. Ya me dieron y yo agradezco, ¿no? Me pusieron la corona de embajadora de la alegría, sonríe a la vida. A pesar de todo, aprende a sonreír, aprende a ser feliz. Sé que no lo tienes todo por el momento, pero aprende a ser feliz con lo que tienes, ¿ya? Aprende a ser feliz, vive tu proceso con felicidad, ya sonríe, ya y luego ya automáticamente vas a estar feliz, ¿no es? Ya cuando seamos embajadores corona, ¿ya? Entonces, siempre no te olvides a sonreír. ¿Qué no te vas a olvidar? Yo cuando veo a las personas serias, digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué? Algo tengo que hacer. Pero a veces no mismo puedo sacar una sonrisa, ¿no? Pero Daniela, vos sos vos. A mí me llevan. Me acuerdo cuando llevaron la primera vez a Tomás Ríos a Tarija, ¿no? En aquel tiempo que ya es casi cinco años atrás. Y dice, no, no, es difícil que sonríe a él. Ahora sí ya sonríe, ¿no? Pero antes era bien serio con su negocio. Y terminarás siendo. ¿Ya? Sí, sonríe. Comienza a sonreír. La siguiente. Bueno, vamos a ver qué es actitud. ¿Ya? Vestimenta para el emprendedor y vestimenta para el empresario. ¿Ya? Aparte de tu saco, ¿ya? Para que le dé más elegancia, ¿ya? A tu personalidad tienes que tener actitud. ¿Qué tienes que tener? ¿Qué tienes que tener? Actitud. A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Vamos a comenzar a tener actitud? Ya, a ver. ¿Por qué hablo de las mujeres? ¿Ya? Dice que la belleza se desvanece. ¿No ves? ¿Y tú quieres seguir enamorando? Sí. Y dice, si tú no pierdes y aumentas tu actitud, ya la belleza se desvanece. Pero la actitud, hasta el último minuto de tu vida, ya seguirás conquistando. Y eso es por tu actitud. Imagínate seguir conquistando hasta el último minuto de tu vida. ¿No ves? Por más que uno dice, viejito. No, no está viejito. Ya es la vejez. Es el ciclo de la vida. ¿No ves? Pero que nunca se acabe tu actitud. Eso en vez de, ¿no? De cambiar es a lo revés. Aumentas más de actitud y más de actitud. ¿Conocen esas personas que tienen 60, 70 y tienen full actitud? Más que de un joven. ¿Tiene más energías? Es porque tiene ese poder de la actitud. Ya, y tienes que tener este poder. Entonces, para tener este poder de la actitud, ya tengo que darte este tema porque no puedes seguir siendo ese emprendedor o empresario así. Tieso, serio. ¿No? No, no, no. Tienes que mostrar esa actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. ¿Qué actitud tú estás poniendo frente a la vida? Frente a las decisiones que estás tomando o te está pasando. ¿Ya? La actitud es la manifestación de un estado de ánimo. ¿Están todos con un estado de ánimo? Ánimo. A dormir, parece. Nah, 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 nah. Retiramos lo dicho. ¿No? Ánimos de aprender, ánimos de querer y tener una buena actitud. ¿No ves? Sí. Es la manifestación de un estado de ánimo. Por eso, cuidado que cuando vayas a presentar el negocio, tu actitud tiene que estar bien. ¿Cómo tiene que estar? Bien. Imagínate tu actitud. Bien bajo. Ni actitud tienes. A veces eso es lo que le impacta a las personas. ¿Qué? Tu actitud. ¿Ya? La actitud hace referencia a la personalidad que muestra una persona ante una situación. Por eso aquí nos enseñan a que los problemas ya no son problemas. Son retos de la vida. ¿Y cómo lo estás tomando esa situación? ¿Con actitud o con tristeza y llanto? Con actitud. ¿Ya tienes que tomar con actitud? La actitud es la postura del cuerpo. ¿Qué es? La postura del cuerpo. ¿Cómo te sientes? Excelente, 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 extraordinario. Ay, Daniela, no sonrías tanto, ¿no? Y como que tu rostro, tu cuerpo mismo lo demuestra. ¿Ya? Ya tiene. Esa es la actitud. Esa es la postura del cuerpo, especialmente cuando expresas un estado de ánimo. ¿Ya? La actitud es la forma en la que una persona comprende, percibe y responde a determinadas situaciones. La actitud es la clave del éxito. ¿Qué había sido? La clave. Ponle actitud a tu negocio. Ponlo actitud a todo lo que tú quieras hacer. ¿Ya? Sí, ponlo actitud. Cuando te rechacen con actitud, pues dale las gracias, ¿no? No importa, señora. A veces te rechazan o no te rechazan a la gente. Pero si tú tienes actitud, no importa. Le dices, muy bien, señora, eso estaba esperando, porque me dijeron que consiga diez nos, ¿no? Y usted fue una de esas. Gracias, señora, y con actitud le agradeces. ¿No ves? Sí, entonces todo con actitud. La siguiente es la clave del éxito. ¿Cómo está tu actitud? A ver, Beli, ¿cómo está su actitud de la persona de al lado? Si ya te he dicho qué es, ¿no? La postura del cuerpo, depende del estado de ánimo, cómo estés, ¿no? ¿Cómo estás? Con actitud. Y esa persona con actitud siempre, pues, ahí, ¿no? Da un toque especial. Donde quiera que vaya y donde quiera que esté. ¿Sí o no? Sí. ¿Entonces vas a mejorar tu actitud? Ante toda situación. Sí. Sí. Vamos a mejorar nuestra actitud. ¿Ya? Fórmula secreta para el éxito. Fórmula secreta. Todos, ¿sabes? Cuando entras por primera vez a DXN, deme los mejores tips, deme los mejores secretos, deme todo lo mejor. Y tan simple y fácil de hacer DXN. Yo siempre cuando pedía, su tip, por favor, líder, ¿no? Y ellos, fomentar salud, riqueza y felicidad, ¿no? Consumir, recomendar y construir. ¡Wow! Qué secreto, ¿no? No, eso ya sabemos. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Actitud mental, positiva. Tu actitud tiene que ser positiva. ¿Conecen personas que tienen actitud negativa? ¿Conoce o no conocen? Posiblemente le tengas al lado. ¿No? No sé. Pero tienes que cambiar. Tienes que comenzar a cambiar. No tienes que tener esa actitud negativa. Ay, no, mejor no, nos van a robar. Ay, no, mejor no, vamos a perder. Ay, no, mejor no vayas. De gana, quédate en tu casa. No, de gana, de gana va a ser eso. Actitud negativa. Cuando tú tienes una actitud positiva, todo lo negativo no se acerca a ti. Sí. Sí. Yo me acuerdo, un líder cuando fui a Tarija, yo me olvidé como cuatro veces la llave en mi moto. No, cuatro veces me he olvidado. Y lo he dejado ahí con la llave. Cuatro veces. Y eso que no ha sido la tercera, porque me decían una más, chao. Cuatro veces. Bueno, eso es un descuido también, ¿no ves? Pero el líder me enseñaba y me decía, es que tu mentalidad es bien positiva. Tienes una buena actitud positiva. Y cuando alguien fluye positivamente, lo negativo no llega. ¿No ves? Sí. Y mi mente no era, ay, me van a robar, me van a... No. Bueno, si la roban, bueno, será para que cambie otra. ¿No ves? Hay que tomarle con una buena actitud. ¿No ves? No lamentarnos. Ya entonces comienza a tener una actitud positiva. Y vas a comenzar a vibrar bueno. Y vas a traer todo lo bueno. Y no vas a permitir que nadie o ningún negativo influya a ti. ¿Cuántas veces el ser humano dejamos que otros nos influya? ¿Sí o no? No hagas. ¿Para qué vas a hacer? Esa es mentira. Personas negativas, con actitud negativa. Pero si te dicen, vamos, adelante, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres una campeona. Eso es lo que me encantó de DXN. Cuando en mi casa me rechazaban, me decían tantas barbaridades que no les voy a decir. ¿No? Venía DXN y ¿qué me decían DXN? Vamos, tú eres una campeona, tú vas a lograr, tú vas a poder, lo vamos a lograr, sigue adelante, vamos, con ganas. Pucha, yo salía encendida. Mientras allá me mataban, aquí me revivían. ¿No? Sí, muchas veces llegaba a terapia intensiva aquí, agonizando, ¿no? Sí, pero aquí me revivían. No permitían que, que muera. ¿Cuántas veces hemos llegado así aquí? Desganados, ¿no? Tristes de que no sé si voy a ser diamante, no sé si voy a poder, parece que esto no es para mí. Actitud negativa. Esto sí es para el ser humano, o sea, para todos. ¿No? Pero no todos están dispuestos a pagar el precio del éxito. ¿No ves? No, pero tú sí, los que están aquí, estás, ¿no? Preparado para pagar. ¿Cómo está tu actitud? A ver, ¿cómo está tu actitud el día de hoy? ¿Seria? ¿Enojada? ¿Cómo estás? ¿Asustada? Algunos asustado, ay, me he casado, dicen, ¿no? Asustado están. ¿Cómo es tu actitud? Tienes que estar bien, tu actitud. Positiva, feliz. A pesar de todo, si afuera hay una tormenta, no importa. ¿No? Nosotros vamos a arreglar con una buena actitud. Ya todos solucionamos teniendo una actitud positiva. Todo se soluciona así. Si algo te pasa, bueno, tuvo que pasar, ya está. ¿Sí o no? Antes yo me lamentaba tanto, tanto, que hasta por un celular casi me matan. Por, me he olvidado el celular en el taxi y por correr al taxi, un auto más, un casito más. ¿No? Y ve. Y por no tener esa actitud mental positiva, bueno, ya se fue el celular. Dilo chao, pues, ¿no? Y si vuelve, volverá, pues. Y si no, no va a volver, ¿no ves? Sí, todo con actitud mental positiva. ¿Eso es por qué es? Porque no estás aprendiendo, pues, a ser responsables con tus cosas. ¿No ves? Sí. Entonces, pero todo tenemos que estar con una buena actitud. ¿Cómo es tu actitud? Tiene que mejorar tu actitud. ¿Ya? Tiene que mejorar. La siguiente, a ver, vamos pasando. Tipos de actitudes. Ya, aplauda. Si va a aplaudir con actitud. Con actitud. ¿Cómo es aplaudir con actitud? Es. Si estamos aprendiendo el tema de actitud, aplaude con actitud. Si vas a aplaudir. Si no, no. ¿No ves? Ahora vas a aprender a hacer todo con actitud. ¿Ya? Y vas a ver que todo te va a ir bien. Bueno, hay tipos de actitudes. Hay tipos de personas que tienen actitud positiva. Y esas son las que están en DXN. A ver, ¿dónde están? Aquí. ¿No ves? Actitud positiva. Y hay otras personas que tienen actitud negativa. De gana. ¿Para qué? Ya vas a ver. Va a pasar un año. Vas a volver llorando. Así me decían a mí. ¿No? Actitud negativa. Pero de mí era positiva. Pasó un año. ¿Qué pasó? Más enamorada. ¿No? Ya lo que decían ya. ¿No? Era pasajero. Pasaba nomás. Como el río. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, hay personas también que tienen actitud neutral. ¿Te ha pasado? ¿Ya has conocido personas así? Sí. Sí. A mí me ha pasado. Reía y a veces serio. Ay, no sé qué tiene esta persona. Decía. No, no sé. A veces como que. No sé. Está medio serio. Me asusta rato. Rato está riendo. ¿No? Ay, no sé. No, a veces así se pone raro. Son personas con actitud neutral. ¿Ya? Pero no podemos ser eso. Bien decide ser positiva o negativa. Blanco o negro. Sí o no. Así nomás. ¿No ves? Así es la vida. Entonces, ¿positiva o negativa? Positiva. ¿Positivo o negativo? Positivo. Con actitud. Con actitud. Pues, positivo. Eso, ¿ya? Ser grande no es cuestión de tamaño. ¿De qué es? Es cuestión de actitud. Sí. Yo he leído en un libro. Dice esta palabra. Perdón, por favor. Lo van a retirar esa palabra, pero después que la diga. Solamente los estúpidos ven pequeña a una persona. Porque nadie es pequeño. Nadie es pequeña. Solamente es una baja de estatura. Pero esa persona es gigante. Esa persona es grande. Esa persona es inmensa. Y todo había sido cuestión de actitud. Así que, ¿ustedes me ven pequeña a mí? Ah, ya saben, ¿no? Si no, ¿qué van a ser? Nah, no me ven pequeña a mí. Yo soy gigante. Soy inmensa. ¿No? Es cuestión de actitud. Eso. Cuestión. Ahí estoy. Baja de estatura. Pero, ¿quién creen que es más grande ahí? Dice, gracias. ¿No? Sí. Es cuestión de actitud. Yo ahí lo veo al mismo nivel. Bueno, aquí sí estoy en el mismo nivel. De estatura. Pero cuando tu actitud mejora, cuando tienes una buena actitud, miren, estoy en el mismo tamaño que yo soy. Ahí tengo, estoy en el mismo tamaño de mis líderes. ¿No? Es cuestión de actitud. ¿Quieres ser grande en la vida? Sí. Aumenta tu actitud. Ah, somos grandes. ¿No? Sí. Somos grandes. Somos gigantes. ¿No? Somos inmensos. Inmensas. ¿No ves? Y solamente eso había sido cuestión de actitud nada más. ¿No ves? Así que fuerte los aplausos. La siguiente. Si te caes en la vida, procura caer con actitud. ¿Tú sabías por qué nos pasa cosas en la vida? ¿Y te caes? ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Sí o no? Sí, hemos caído en la vida. Entonces, pero todo pasa por algo y para algo. ¿Ya? Entonces, todo pasa por algo. Aprende ya a tener una buena actitud. Yo aquí aprendí a caer con actitud. Y ahí cuando yo caí, ahí fue allá en Chorol, que es un lugar frío, cuando fuimos a subir a las minas, ¿no? Y yo por hacerme, ¿no? La capita me vine a caer, ¿no? Y me caí feo, ¿no? Pero sabes que esa caída me ha prendido. Y caí con actitud. Nada más pasa. Un golpecito que otro, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Ese día yo valoré, caí, ya no trates de caerte de frente. Si te caes de frente, rapidito date la vuelta, ¿ya? Para que veas la grandeza que tienes ahí arriba. ¿Sí o no? Dice que el cielo es el límite. Es tan inmenso, tan grande. Yo comiencé a ver, wow, ¿no? Y dije, yo soy así. Yo soy inmensa, ¿no? Sí, no va a haber límite. Quien me pare, ¿no? Entonces yo dije, wow, qué impresionante. Y ese día el sol, el sol, ¿saben qué me dijo? Vas a hacer todo. Te vas a caer con actitud y te vas a levantar con actitud. Y cada vez que yo no salga, vas a tú, vas a brillar. Por eso hay personas, ¿se conocen esas personas que dicen? Ay, no voy a salir nublado, está mal tiempo, está. No existe el mal tiempo. Existen las malas caras, ¿no ves? Es depende de cómo lo ves al tiempo. Sí, entonces ahí el sol me dice, el día que yo no salga, perdón. El día que yo no salga, ¿no? Es, te estoy dando la oportunidad de que brilles tú. Y de que ayudes a los demás con una buena actitud. La siguiente. Si te vas a levantar, levántate con actitud. Actitud. ¿No ves? Aquí nos enseñan a, si te caes, levántate rápido, ¿no? Por eso ya cada vez que tengo un problema, yo más rápido me levanto. Ya los problemas ya no son problemas, son retos, ¿no? Ya he aprendido a levantarte rapidito. No, y nada pasa. La siguiente. ¿Ya la siguiente? Un día brillante depende más de tu actitud. La siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿quieres tener días brillantes? Depende de tu actitud. Te podrá faltar dinero, pero nunca que te falte tu actitud. Yo nunca me olvido de esa foto. Si fuimos al campo, no había dinero. Cuando comienzas, no hay dinero. ¿Sí o no? Sí, no hubo. Se acabó todo, ¿no? Pero mi estómago se revolvía ahí de hambre, ¿no? Y como yo soy mujer de actitud, ¿no? Fui a tomarme harta agua. Harta dita le he dejado el estómago. Harta dita fui. Por eso dice, te podrá faltar dinero. Pero nunca que te falte tu actitud. Tú puedes hacer muchas cosas con la actitud. Ese día me llené de agüita, ¿no? La única diferencia entre un buen día y un mal día, ¿qué es? Tu actitud. Ya sabes. La siguiente. Vamos, vamos. Si vas a ser hija, si vas a ser padre, si vas a ser ser humano, hazlo con actitud. Todo lo que hagas hoy en día, de aquí para adelante, haz con actitud. A la gente enséñala a tener actitud. Hasta para ir al baño, anda con actitud. Algunos dicen, no, van negativos. Ay, quieren morirse ahí. Pero si vas con actitud, todo fluye, dice, ¿no? Sí, todo con actitud. Si vas a visionar, visiona con actitud. La siguiente, la siguiente. Vamos, vamos. La siguiente. Mi actitud frente a los tres mejores negros que conocí, ¿no? ¿Cuál es tu actitud de voz? Ahí está. Les presento a los tres mejores negros. Pero el coticiado, ¿no? El riquito, sabroso, chiquitito, poderoso, ¿no? Nadie le quita su lugar. Él es el rey de reyes, ¿no? Y ahí está, dos en uno. Es todo depende de tu actitud, ¿no ves? Ahí ven el tamaño que tiene ese joven. Y yo con mucha actitud, yo voy a estar tamaño de él. Él ya estiró la mano, ya estoy, mira, igualito. Buena actitud, estoy tamaño de él. Muy bien, la siguiente. Si vas a ayudar, ayuda con actitud. Ayuda con amor, ayuda con carisma. A veces la gente ayuda por ayudar, no más porque, ay, ya, ya, ¿no? Ayuda con amor, ayuda con actitud. Ya saque esa actitud. Que la gente conozca qué es tener actitud frente a la vida. Ya, si te da miedo, ve pues al miedo con actitud. ¿No ves? Ve al miedo, ya con actitud. Yo tenía miedo al mar, bueno, me tuve que ahogar, pero bueno, con actitud, ¿no? Gracias a esa actitud no me he ido de esta vida. Sí, me sacaron los salvavidas, pero bueno, salí, ¿no? Así que ve al miedo con actitud. Nada va a pasar. La siguiente. Si vas a presumir tus productos, por favor, presume con actitud. ¿Qué es eso de sacarte foto así nomás? ¿No ves? Con una buena actitud. Si no, van a decir, ah, no, no tomemos ese producto. Mira esa cara que hace tener. Así van a decir, ¿no ves? No, tú tienes que demostrar una buena actitud. Oh, qué lindo, mira. Esa cara voy a... Toma el producto. La siguiente. Vamos, ya estoy terminando. Muy bien. A partir de hoy, a partir de hoy, todo vas a hacer con actitud. Dile a la persona que tienes al lado, por favor. Todo lo que hagas, haz con actitud. Dile. ¿Quieres tener más hijos? Sí. ¿Con DXN? Porque es tu esposo. Ya. ¿Quieres tener más hijos con DXN? Sí. Aumenta tu actitud. Y te llegarán personas con actitud. Muchísimas gracias. Adiós.